Música Soy Irma Eleonora, vengo de Roma, soy de origen polaca, vendo la situación del mundo, pero también aquí en Brasil, queremos decir que es muy importante que vivimos la paz en la presencia de los valores que significa amor, respeto, la acogida. Porque pienso que solamente esto puede dar la paz, la paz en las familias, la paz en el país, que puede promover valores que no solamente aquí en Brasil necesitamos, pero que todo el mundo necesita. Podemos reforzar también, vivir juntas, juntos, en amor, en respeto, en juntas hacer una diferencia significativa en el mundo. Hola, soy Sr. Mika Elin, originalmente de Indonesia, pero trabajando en Roma. Es decir, especialmente a los jóvenes y a los adultos, para vivir la vida feliz y tener una esperanza de esperanza. Estos dos aspectos necesitan, el mundo necesita de hoy, ¿no? Para vivir feliz y tener una esperanza de esperanza. Porque todos los seres humanos necesitan esta paz, primero de todo, en nuestra propia vida, en la familia y en la sociedad. Y cuando la familia y la sociedad vivan en paz, el mundo también va a experimentar este tipo de paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!